Música La tiene a Lanís, domina, viene contra el medio Terreno de Arsenal, juega la pelota para Drogba Drogba que la pone para Purita, Purita cruza la mitad de la cancha Domina Purita, Purita acompañado por Lanís Purita la juega adentro para el 10, para el 24 Al arco, tapó Armani En la mano de Armani dio el remate de Antilep Parece invencible, créame Parece invencible Yo no sé si no tiene algo de Tuzán Usted es que vestirano como yo, ¿se acuerda de Tuzán? Hipnotizaba Tuzán Este Armani tiene algo de Tuzán Y lo que pasa es que figura todos los partidos Si algo pasa, córner de Arsenal, impresionante Armani Saca la pelota a Casco, Casco la pone para Escoco Escoco juega la pelota para Zuculini Zuculini cambiándola por abajo a la derecha Para Mayada, la tiene Mayada, acompaña Quintero Va la pelota para Quintero, domina Quintero Quintero que la pone para Mayada, domina Mayada Ataca River, viene contra la derecha Soltando la pelota para Escoco, la tiene Escoco Escoco la pone para Palacios Va el Tucumano para Mora Para el gol de Palacios ¡Gol! 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 De River El Tucumano Palacios Que había arrancado el partido jugándolo de cara al gol Que había tenido situaciones Que encontró una buena devolución de Morita en el área Definió cruzado Palacios A los 21 El Tucumano Tucutucu El Tucumano Palacios A los 21 del primer tiempo River 1 Arsenal 0 De aquella atajada de Armani A este gol de Palacios Y de aquella situación que Mora No se la dio para que Palacios Patee de frente Aquí devolvió gentileza Hicieron una gran pared Palacios-Mora Mora-Palacios Buena definición del Tucumano Gana River 1 a 0 Va Quintero El colombiano Para pegarle de zurda Tiro de esquina Para River Gana 1 a 0 El equipo del muñeco Tomando carrera Quintero Le pega de zurda Viene por arriba ¡Gol! 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 De River De River De Lolo Lolo Luciano Lolo Fue a buscar de arriba El perfecto centro Colocado en el córner Por Quintero El colombiano Con toda la rosca Y Lolo de cabeza A los 35 minutos Luciano Lolo Con el segundo gol Para River De cabeza Lolo Y la guitarra Lolo de cabeza River 2 Arsenal 0 Una cosa atacando Otra cosa defendiendo Un gran córner Un gran tiro de esquina Con esa pegada especial Que tiene Quintero A la cabeza de Lolo Cabeza y gol Contundencia de River Gana 2 a 0 De derecha Le da a Droco Viene por arriba Marca Con un golpe de cabeza Palacios Sacando la pelota Para Roja Roja Que la pere para la corrida Del jugador Quintero Se la lleva Quintero Se la lleva Valaria La cruzó para el gol De Escoco Corre Escoco Quedó Mora Con el arquero Quintero Gol 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 De River De River De Quintero Del colombianito Quintero El que arrancó El que arrancó La jugada Por izquierda El que la hizo Circular Hasta el área Para Mora Mora La cruzó Otra vez Al medio Y Quintero De Zurda Acaba de marcar El tercer gol Para el equipo Del muñeco A los 38 minutos El amigo De Maluma Quintero Quintero El colombianito De Zurda River 3 Arsenal 0 Todo esto En el primer tiempo Quintero arrancó Del propio campo De River Por eso no estaba Inhabilitado Yo no puedo creerlo De algunas cuestiones Que tienen que ver Con lo futbolístico Quintero Solo corrió Corrió Amor Amor Quintero Será una goleada Histórica Arsenal Cuando llegó Se encontró Con Armani O el palo River es pura Contundencia Le hizo 3 Le puedo hacer Mucho más Se canta Por Arsenal Por esta institución Que a mi En lo particular Desde que estaba En el futbol De ascenso Siempre me ha tratado Con mucho cariño Y con mucho respeto Arsenal De Sarandí Ha terminado El partido Aquí en Sarandí Ha ganado River 3 a 0 Por la Superliga Palacios El primero Corbalán El segundo En contra Quintero El tercero Para River River debió Haber marcado Por lo menos Media docena De goles En este partido Comentarista Estuvo de más El segundo tiempo Alcanzó Con el primero Con la contundencia Del equipo Con las atajadas De Armani Arsenal Se entregó Después del 2 a 0 Ya descendido Habían hecho Bastante en el partido Con mucho esfuerzo Por lo menos Para emparejarlo Después Ya no hubo Equivalencias Entre uno Y otro 3 a 0 En el primero El segundo Borré Romucho Igual que es Coco El segundo tiempo Estuvo de más El segundo El segundo 2 a 0 ¡Suscríbete!